El codito del saludo y arrancamos nomás con Losers Quarters Top 8 del lado de Losers Para ver quién entra en este Top 4 en la clasificatoria Let's go! Como de esperarse, Firewolf es parte de los dos, probablemente uno la está cargando El otro ya está más seguiendo la distancia, probando y diciendo No, este espacio lo voy a controlar yo, pero ya está ajustando daño con esa conversión en Wolf Vamos a ver, Takumi está tratando de buscar el espacio para poder cargar el Charge Shot y setear los misiles Pero Diazmon está completamente en la cara, consiguiendo los combos de Low Percent de Wolf Que finalmente Takumi pudo utilizar la V Out of Shield para sacárselo de encima Pero Diazmon continúa con la agresión con esos lasers y tratando de acercársele Pero Takumi otra vez aprieta a V y puede reiniciar en neutral Vamos a ver si Takumi le van a dejar siquiera jugar este juego pasivo que quiere llegar a tener Definitivamente, vamos a ver que puede encontrar acá en esta situación del Edge Va a buscar el Edge, muy buen, se escapa con un Dauntil Muy buen Dauntil, sí, sí Para salir de la presión Dos de Charges, ahí uno para apreciar el escudo y otro para apanillar el Approach Se lo devuelve, sí, tengo Reflector, a veces nos olvidamos Tiene Reflector Es un factor importante en el matchup No podés disparar al Tuntún, tanto proyectiles como te gustaría Porque sabés que está la lucecita que refleja Y no te complica, te lo reflejan, te morís Tradición Pero, viene Diazmon acá Con los Forward Tilt Ahí está probando con los Forward Tiltazos Pero no consigue, no consigue conectarlos Hay un mini Charge Shot para setear al Dash Attack A ver, encargar, es de muy buena utilidad Y se cae del Upper Diazmon y va a poder tener ese castigo El Forward Tilt y el Dash Attack que no entra Y hasta que me puede castear con esta V Estamos viendo que le han contado muchas situaciones para salirse con el Reversal Pero ahí, con el Zapp, el botón que gasta Tremendo botón ese, se siente como un 2H de Dragon Ball Más o menos por todo, como se escuchea para abajo para evitar los aéreos Y con ese botonazo que tiene Wolf, mata Pero mirá, el Tanto Zappi que hemos visto, mató ahí con lo último El UpVR Shield de Takumi y de Samus Una de las mejores herramientas en este matcha para sacarte al low Pero Diazmon mira de la Angel Platform con ganas de sangre Y ya consiguió una buena conversión en low percent Ahora tenemos 15% para Diazmon Pero muy buena, muy buena esquivada del Grab de Takumi Pero ninguno lo está poniendo a poner un dedo encima Y ahí finalmente consigue el Forwarder Takumi Para romper un poco ese clima de tensión que había en el aire Y otra vez el Forwarder, Diazmon no lo deja saltar Diazmon está ahí en la plataforma holdeando Shield Y a ver si puede llegar a landear Sí, se realiza el neutral Pero Takumi de golpe consiguió todos los golpes Estamos viendo que más o menos se está dando hasta ahora Que early game Diazmon está encontrando todas las conversaciones junto Un montón de daño rápido Pero después Takumi agarra y toma carrera Toma carrera y junta y junta y junta Y mirá, ya lo tenemos así 124 contra 89 Y se lleva ahí el Afti Contra el Saibi Y lo mata ahí en el segundo stop El antiaéreo, esa es la de Falcon Esa es la que vimos la semana pasada Para que Diazmon no pueda volver al stage Cómodamente con ese Saibi Vamos a ver si puede sacar las dos Creo que no tiene saltos Takumi Creo que está en coma Ah no, si tenía preparado Y consigo muy buen backer ahí Para darle saltos a Takumi Y poner las cosas un stop a un stop Y ahora tenemos la última stop De este primer game de Estaluzos Quarters Ahí, ahí Gente, todavía Tomamos un poquito de distancia De carrera Probablemente veamos Firewall Desde parte de los dos Se la devuelve Mía, tuya, mía, tuya Veite ahí, sí Veitea el approach Camina para atrás Sabía que iba a estar esperando con él Y Garza Ya se está viviendo un poco De esas oportunidades Pero se levanta con el down El down tail siendo una de las opciones Que más le está Beneficiando a Takumi Que Diasmo no se lo espera Y lo está pudiendo Lo está pudiendo golpear con eso Ahora vamos a ver Diasmo está en el medio De la pokebola Disparando un poco De láser Soñando un poco Diciendo Esta es mi zona Y buenas fotos Pero el rango de Wolf Hace que no pueda agarrar A Samus todavía Y le pega con el Charizard En el aire Esto por eso es la última del partido Tenemos la bombita en el borde La segunda bomba Un poco de wave bounce Y guarda con esto Que ahí viene Diasmo Que si ese Bakker hubiera matado Backdoor todavía No va a llegar a matar Charizard a mitad de carga Una bombita para molestar Y la patada de la pi de Wolf Hace que lo pueda sacar encima A Takumi Un mini Charizard A ver si se tea al Dash Attack Tenemos Forward Throw No, tenemos Mucho tempijo Gusto mucho ese estómago Graham que ha tirado ahí Diasmo Pero esto sí, sí, sí Ojo que te clippen los saltos Samus te clippen los saltos Y te puede dar un montón Con ese Forward Abtromata, eh Abtromata de Samus Y también cualquiera De los ataques fuertes De Wolf llega a matar Tiene mucho rage encima Diasmo Está probando con los mini Charizard Un grab podría ser El final de la stock Diasmo Pero tenemos un Forward Thiel Que no va a matar todavía De ese lado del Stage Guarda con el Charizard Exactamente cargado Más que suficiente Para matar a Wolf De cualquier lado del Stage Pero ahí viene Diasmo Que se está jugando Porque está moviendo Muy bien alrededor De los proyectiles Pero va a dropear la plataforma Creo que trató de ir a reflejar Ese Charizard Pero fue directamente A ese proyectil Y Takumi Se va a sacar Este primer game 1 a 0 Muy, muy, muy buen Primer game Uff Veinte parte de Takumi Que encontró Ahí bajando De la plataforma Ah Diasmo Cosa complicada De la plataforma Increíblemente Es más complicado De lo que debería ser Dolper en la plataforma Ah Me gusta este cambio Vamos a ver Grenilla Personaje que Muy rápido Le va a cortar Más rápido De la cancha No sé que rápido Van a encontrar Esas kilóxions Pero No le va a dar Tiempo para hacer Cosas Mira ya la tiene encima Ahí la tenés La velocidad Va a intercambiar El vanish game Que puede llegar A tener Wolf Por la velocidad Y la agilidad Que tiene Grenilla Que por ahora En estos primeros segundos Ya le estuvo funcionando Porque puede No dejar a Takumi Setear esa pared Que tanto estuvo Molestando en el game 1 Que al principio No la podía Setear Takumi Pero una vez que lo hizo La historia empezó a cambiar Pero mirá la Diasmo Teniendo esta presión Muy buena En el borde Con los ataques rápidos De Grenilla No dejándolo Respirar a Takumi Que hace rato Que lo tiene acá en el borde Vimos una presión Muy muy fuerte Ahí vemos que entró El primer lugar De esta parte Que de Takumi Ahí está el acecho Diasmo Le está buscando A ver Que caiga Erróneamente Takumi Para encontrarse Algunos de sus ataques Ya se lo tiene En ciento y cinco Por ciento Para salir de la presión Si probablemente Es un botón Más que útil En esta situación Porque lo que está presionando Grenilla Es importante Busca el par Y bien atento Diasmo Ahí siendo por el grave En esa situación La falta de plataformas Le está beneficiando Un montón a Diasmo Porque ya Takumi No tiene tanto Donde circo El campear Tiene que enfrentárselos Mano a mano Acá Que tiene por ahora La ventaja De daño Diasmo En ese grab Que va a wifiar Se la manda Diasmo Quiere la kill Busca el power Que no lo consigue Consigue Esquivar ese power E intercambiar power Muy buena lectura Ahí del Del salto Y este posicionamiento Muy bueno De parte de Diasmo Ahí que se puso En la posición correcta Para parisar Lo acordemente Esto es un paris Definitivamente Tenemos Diasmo No llega Le da bien el DI Creo Y no puede manejar El upper Luego Uy Presiona en el escudo De parte de Samos Acá Chilea un poquito Diasmo Espera No tiene nada Que ganar Tampoco Tirando en ese encima Takumi Takumi ya tiene su game plan Está escapando Esta vez de los ataques De Diasmo Sabe que no puede Lidiar con la agilidad Que tiene Grenisha Y está tratando De aceptar sus pitutos Pero ahí tiene Un pequeño charge shot Está Diasmo Mucho más paciente Del lado derecho Sabe que no tiene Por qué mucho Aprochar ahora Y consigue el dash attack Intunada Está testeando un poquito Las reacciones de Takumi La bombita Que podría ser un grab No, va por el dash attack Y va a ser castigado Por el doble dash attack De Grenisha Intu Uppers Todo es daño En este estoque Y el up Viero shield Otra vez haciendo presente De nuevo ahí Esto es un pan Y se va por formas Empuja un poquito Vamos a ver como se recupera Takumi De nuevo La buscan Encuentra todavía La idea que hace En ese momento De extrapear De parte de Takumi Se escapa ahí Con ese Shadow Sneak Pero Panicea acordemente Takumi Y lo mata por arriba Muy buen trabajo Ahí de Takumi Para poder castigar Ese Shadow Sneak Pero hay que ver Qué tanto puede Achicar esta ventaja Cota Diasmo Que está Muy firme acá Con este Grenisha Y con este Counterpeak De Stage Y de personaje Que por ahora Le está beneficiando Y ese Yuri Que para otro lado Le va a castigar Con un Con el Con el Shadow Shot Pero no va a importar Porque va a poder sacar Bastante rápido Este stock de Takumi Y ahora está Muy cómodo En esta ventaja De daño Y de Y de stock también Si, si está Lleva ahora Si está manejando el game Mucho mejor Lo está dejando No está Después de respirar Bastante a Takumi Solamente Lo deja respirar Cuando él quiere Diasmo Cuando le da la chance De decir Bueno Me estoy tomando el game Más tranquilo Pero vos tampoco Estás hablando Mucho de estas interacciones Así que Por ahora Bien atento Encima Con ese Power Rush Ahí Va iniciándole el landing Correctamente Si, acá la presión Daosmash Que no conecta Se lleva a punto En ese grab Va por un counter Vuelve tranquilo Si, vuelve tranquilo Pero, wow Se va a caer ahí Andale en approach El meaty back El meaty backer Igualado Igualado Es un stock Pero no en porcentaje Hay que ver Si Takumi puede jugar Muy bien Este neutral O Diasmo Lo va a sentenciar Acá y nos vamos a ir A game número 3 Guarda que esto Puede ser el final Y buen spot Takumi Pero el jab de Samus Que no come a sí mismo Desafortunada El diseño ahí De Samus Pero Lo que pasa con esto Tenemos grave Está Aferrándose Al borde Takumi No quiere recuperar Medio del stage Quiere que el borde Sea suyo Si, si Lo cual tal vez Ahora le convendría Manejar un poquito El center stage Porque mirá lo que pasa Ahí Agarró Es landing Esa caída Ahí con ese Power Rush Y lo mata Excelente trabajo Ahí de Diasmo Pudiendo Dar vuelta Una situación complicada Del game 1 Con nuevo stage Y con nuevo personaje Pero ahora El counter pick Le pertenece A Takumi Vamos a ver A este game Número 3 Donde nos vamos Donde Nos vamos Takumi Nos vamos de vuelta A Pokémon Stadium Eligiendo la ocasión Wait Me parece ser que Diasmo le dijo Que no puede volver A Pokémon Stadium Porque ganó ahí Opa Y creo que nos vamos A Small Battlefield Verdad Está eligiendo ahí Tema Takumi Y nos vamos nomás A Small Battlefield Lo más parecido A Pokémon Stadium Que vamos a tener En este error Definitivamente Es una buena opción Si uno no lo puede Vamos a ir con el otro Seguimos mismos personajes Y Grenilla Sabemos De parte de los dos jugadores Y vimos un game Completamente distinto Fue mucho más Realiz con parte de Diamond Si bien con Web Lo vi que estaba bien Este se nota que está Mucho más cómodo Para este matchup Hay que ver Qué tan importantes Son estas plataformas En lo que es este matchup Para Takumi Ya que eligió Esto Para ver si puede Setear un poco mejor Esos proyectiles Que estaba buscando Por lo menos en el Game 2 Pero a Diamond Se lo ve bastante Más cómodo Como vos decías Contra Samus Para lo que es Cortar la distancia Entre ambos personajes Y no dejar que Takumi Fue el game de proyectiles Que tanto desea utilizar Que vemos los castigos Vemos el down throw Y vemos que Takumi está tratando Escapar de la presión Del zapo Pero No la consigue todavía No consigue poder Cargar el charge shot Si, si, si No, no Está aplicando la presión Perfectamente Y los leds La prestan también Bastante un point De parte de Diasmont Se puede escavucir ahí Con ese foro Takumi Con un poquitín más de daño Pero esto todavía sigue Parece ser que está Pintando bien A favor de Diasmont Se escapa con ese Api Muy bien De parte de Takumi Que está Buscando ese charge shot Todavía Down tilt Que pasa en esa La ropa Como bajamos Es como Bueno Tengo acá el zapo Como puede hacer para bajar No decidió apretar el gatillo Para el atraso Y de Asmon Me llamó la atención Eso que había tenido La red del down tilt Y guarda Con esto tenemos El porcentaje bastante Igualado Y ahí el charge shot Estaba cargado Pensé que era mucho De los más potentes Y el tilt Para conseguir el edge guard Vamos a ver si la win Lo va a ayudar Lo ayuda a Takumi Que estamos caminando Ahí al stage Creo que ni él Se lo esperaba Y puede Finalmente Diasmont Liquear esta primera Estrada de Takumi Poniéndose a la cabeza En este set Por ahora Todavía está avanzando En esta parte Uy no sé si llegó a conectar SNA S upper Perdón Down throw Ahí está cubriendo las opciones Ahí Takumi con el forwarder Pero sigue todavía Esperando Mucha presión Mucha paciencia Aparte de ambos Takumi está forzado A jugar un poco más Ofensivamente Con los botones Físicos De Samus Esto podría ser la stock Pero no El agüita No va a limpiar todavía Y Diasmont Que esto le podría beneficiar E intercambian backers Ahí Ninguno lo consigue Esto es un regrab Y el apiero Y que va a ser castigado No, no va a haber castigo todavía Tropeo la plataforma Mira ahí Sí, sí, sí Se pensó que iba a caer En la plataforma Muy bien De parte de Takumi De mixear esa opción Con la ficha correcta En esa instancia Pero vamos a ver Cómo empuja todavía Diasmont Si puede sacarle el stock Acá Porque ahí está En la instancia En la que quiere Porque puede hacer eso Finalmente lo hace Diasmont le está dejando Un poco más de espacio Sabiendo que tiene la lead No quiere dropear Esta stock Quiere conseguir Todo lo que pueda Antes de finalmente caer Y Takumi mueve Muy bien De la plataforma Pero Diasmont estaba preparado Para apretar el gatillo En ese H attack Y sumar Todo el daño posible Fijate el daño Que tiene Diasmont Ya un up throw Ya cualquier cosa Mata Y el charge shot Ahí en point blank 200% cerradito Y puede eliminar La primera stock Takumi Pero ahí viene Diasmont Que ahora está en low percent No tiene el miedo De perder la stock temprano Y la cosa se pone Peleaguda para Takumi Acá en el borde Y salta ahí Busca de nuevo Lo está encontrando Todavía Uy Estaba por arriba Hace la de la Matrix Se escabulle por abajo De ese charge Tradea de nuevo Con ese server De nuevo molesta ahí Con la shuriken Lo reubica Y listo Se murió Bien ahí Finalmente Diasmont Consiguió el game Con el agüita Que tanto buscaba Eliminando a un Takumi Que podría haber aguantado Mucho más esa stock Y tenemos prácticamente Una stock entera De ventaja Para Diasmont Que ahora está Más que nunca Jugando Defensivamente Pero justo en un error Que Betakumi Puede conectar el dash attack Para hacer la conversión De daño Y otra vez el dash attack Siendo una de las mejores Herramientas de granilla Utilizadas Hace su máximo potencial Acá por Yasmin Que no deja a Takumi Salir de este borde El vortex Está adentro ahí El vortex De cómo salgo de acá No sé Qué opción puedo hacer Para salir de esta situación Fea Mira Takumi Debe estar en la búsqueda De encontrar alguna opción Correcta Porque creo que le encontraron Justo el punto ciego De Samus Que es eso Parte de Diasmont La verdad Klim Muy limpia Muy limpia Disparó el charge Y eso fue Pie libre Para que Diasmont le pueda meter Un backer a Takumi Y acabar con este game 3 Mucho Mucho O incluso igual de sólido Que el game 2 Ahora hay que ver Takumi Qué es A dónde quiere ir Qué va a hacer Cambiará de personaje Hará el legendario Counterpeak A Dark Samus Ya veremos Creo que se están ahí Chequeando Están chequeando el run set Creo que Takumi Takumi quiere volver A Pokémon Stadium Pero no puede Porque ya ganó un game ahí Vamos a ver Cómo funciona la ley De Stupid Rule Y a ver A dónde podemos ir ahora ¿Dónde nos quedan acá chicos? ¿Dónde podemos caer? Caemos en Five Final Asumo Que Takumi Va a cambiar De personaje Takumi va Counterpeak Ahí está Takumi va a counterpeak Dark Samus Ahí tenemos El pick Toma ¿Cuál es la diferencia Entre el Creo que era la animación De salto Entre las dos Y algunas animaciones De Dark Samus El charshot viaja Un poquitito más abajo Son cosas Cosas bastante mínimas Después son iguales Pero es un tema Que bajo más bajo funciona ¿Vos viste lo bajo Que corre En ella? Es verdad Porque le han profilado Un par de situaciones Pero tal vez Ese no es el problema Principal que se está enfrentando Ahora Mirado Que es el rauler Es que Muy rápido este personaje Y Samus no tiene Ya solamente la pie Es una buena burst option Después el resto No sé si le sirve Vamos a ver A ver qué es lo que pasa acá Tenemos la bombita Y Diasmon Que otra vez En Final Destination Que fue un stage En el que estaba Con muchísima comodidad Takumi está optando Por un juego Mucho más ofensivo Ya sabe que no puede Soñar tanto Y quiere enfrentar A Diasmon Cara a cara O en este caso Cara a no cara No sé si alguno Los dos tiene cara Pero bueno Bueno Sí, técnicamente sí Claro Continuamos acá Con un poco La Axamus Agresiva Que por ahora Está funcionando Pero Diasmon Acaba de recuperar El stage control Con este forward Vamos a ver el edge guard Tenemos el salto De Takumi Que va a ser Nada castigado Y ahora el stage control Tiene Takumi Cargando un poco El charge shot Agarra el salto Y le agarra el edge Con el up tilt Buena reacción ahí Pero Diasmon Se aferra a el stage Guarda con este O el escudo también Sí, bueno Ahí trade Entre los dos Ahí en el aire Y acá Estamos en la posición En la que quiere Más o menos Tiene un charge shot Sí, dispara Dispara otro Busca ahí el salto Como cae Va a caer Diasmon Pero hay ese error No llega a leerlo todavía Pero acá el extra Puede ser La situación correcta La situación indicada Dale Empuja Aferrándose ambos A los test talks Están aguantando Con lo que pueden En este final Jugando mucho más defensivo Y otra vez El shadow sneak En el momento Justo cuando terminó El up tilt de Takumi Poniéndolo a la cabeza A Diasmon Acá en este game 3 Y continúa Haciendo el daño Que justo Takumi Vino desde la De la angel platform Pero está recibiendo Bastante castigo Por ahora Sí, definitivamente Estamos viendo Un Diasmon Que está llevando La batuta Mirá el reset Encima Con ese Rida Lerdoj Y está juntando Daño Está muy bien parado Vamos a ver Si Takumi Puede hacer algo Respecto Para acercarse Encima A este sapo Que le está Haciendo la vida Difícil Es muy bueno Ahí guarda Con el shuriken El impulso Estos stocks Sí, sí, sí Le salió todo Le salió todo Bien a Diasmon En ese edgeguard Y ahora estamos A potencial Una stock De que pase A la loser Semi-finals Ganándose un lugar En el top 4 Y avanzando A la última etapa A la última fecha Así que a ver Si Takumi Va a dejar que eso pase O Diasmon Se va a ganar su pase Panish ahí Vio que el team No le llegaba Y decidió panishar Correctamente con forward smash Pero todavía Tiene que Hacer mucho laburo Takumi si quiere Que esto no se le escape De las manos Igual Yo confío en que Samus puede ajustar Mucho de daño Rápidamente Y dejarte En una situación Complicada Se escapa ahí Con el A-B Con la impresión Con las shurikens Dash attack No conecta al hoverer Pero acá Es situación del extra Para Diasmon Vuelve al edge Inteligentemente Vuelve al edge Buena opción De su parte Se va a ganar Y esto es un Ay Está jugando muchísimo En el board de Takumi No le importa Ay Uy Muy buen tech Muy buen tech Que Takumi Se podría haber Estar eliminado Pero Diasmon Continúa con la agresión Tiene mucha vida Para regalar Y el drag Trató de tequear Es la última Trató de tequear Takumi Pero Se cayó del backer Lo que significa Que Erdo Show